A continuación, converso con el coronel Daniel Rogelio Funes, quien es el director del Centro Penitenciario Guilama Santa Bárbara. Y es que este día se ha inaugurado un laboratorio para análisis clínicos al personal y sobre todo a los privados de Libertad. Coronel, cuéntenos cómo nace esta iniciativa. Primeramente, cada director de diferentes centros penales, estamos llevando a cabo diferentes tipos de proyectos para levantar los centros penales. Es así como en este Centro Penitenciario Guilama no contábamos con un laboratorio. Entonces, de esta manera se hizo la planificación, se estableció como meta llevar a cabo la creación del laboratorio del centro y con fondos propios pudimos hacer realidad lo que hoy han podido ver los medios de comunicación que ya tenemos hoy en día el laboratorio para el Centro Penitenciario Guilama. ¿Con qué se cuenta? ¿Con qué tipo de análisis se cuenta? El equipo que tenemos está capacitado para llevar a cabo cualquier tipo de análisis. Lo que hace la diferencia son los reactivos. Vamos a practicar todo tipo de exámenes. Solo vamos a... Por los momentos no vamos a llevar a cabo lo que es los exámenes de TV, ya que el reactivo es demasiado caro. Entonces, seguiremos contando con el apoyo del Hospital de Santa Bárbara, quien nos proporcionará ese beneficio. ¿De cuánto es la población privada de libertad que será beneficiada con todo esto? De 1.700 privados. Sí, 1.700 privados. Ahora, ¿con esto se ahorran costos la Secretaría de Seguridad? No, definitivamente. El Estado se ahorra costos porque ya no se va a mover privados de libertad a los diferentes centros asistenciales para que practiquen estos exámenes, sino que lo haremos de forma doméstica aquí en el centro. Y no solo se beneficie el Estado de esto, sino que también los familiares de estos privados que ya no van a tener que invertir dinero en pagar en instituciones privadas para que les proporcione o le practiquen un examen a un privado de libertad. ¿Se cuenta con el personal médico capacitado para poder desarrollar todo este tipo de análisis? Claro que sí. El centro penal cuenta con la doctora María José, quien es especialista en este campo, y es la doctora que llevará a cabo todos los exámenes de este centro. ¿Cuánto está valorado todo el equipo y todo lo que tiene instalado aquí en el centro penal? Bueno, eso anda aproximadamente por unos 600, 700 mil empiras. Interesante. Otro tema muy importante con el que se cuenta es que aquí vienen los abogados para hacer las audiencias virtuales. Otro tema que también se ahorra costo y no hay necesidad de sacar los privados a los juzgados competentes. Claro que sí. Se están llevando a cabo las audiencias virtuales muy importantes porque exponemos menos la seguridad del privado al llevarlo fuera del centro. Otro no se economiza al Estado lo que es en gasto de combustible, depreciación de los vehículos, ¿verdad? Para el traslado de estos privados a los centros donde ellos van a sus audiencias y el retorno a este centro. Entonces, eso es un enorme apoyo tanto al Estado como a los centros penales como también para el privado que lo hace de forma doméstica y en menor tiempo. Hola, soy el coronel Funes, quien es el director del centro penitenciario El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, hablándonos de diferentes temas y sobre todo la inauguración del laboratorio de análisis clínico dentro de esta instalación. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informó Roger Iraeta.